Quiero, quiero darte a ti la gloria, quiero darte a ti la honra, solo a ti todo el honor Y me inclino para declarar tu nombre, declarar que tu eres digno con todo mi corazón Gracias por ver el video Quiero, quiero darte a ti la gloria, quiero darte a ti la honra, solo a ti todo el honor Hoy me inclino para declarar tu nombre, declarar que tu eres digno con todo mi corazón Porque tu fidelidad ha sido en mí, porque tú me amaste, me amas y me amarás En la tormenta o en la caer, en la abundancia o en la escasez Porque no puedo callar, de decir cuán grande ser Gloria para siempre aquí la gloria, por los siglos de los siglos, tu misericordia es Gloria porque le ha resucitado, su sangre nos hizo libres, te adoramos un señor Porque tu fidelidad ha sido en mí, porque tú me amaste, me amas y me amarás En la tormenta o en la tormenta o en la calma, en la abundancia o en la escasez Porque no puedo callar, de decir cuán grande ser Gloria 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 Porque tu fidelidad ha sido en mí Porque tú me amaste, me amas y me amarás En la tormenta o en la calma, en la abundancia o escasez Por aquí no puedo callar, de decir cuán grande ser Tu gloria para siempre a ti, la gloria por los ciclos de los siglos Tu misericordia caer Tu gloria porque la ha resucitado, su sangre nos hizo libres Y te adoramos, oh Dios Por los siglos de los siglos Amén 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 Gracias.